La Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó la clausura y graduación de los participantes del curso de especialización en gestión pública, caso práctico, gestión universitaria, organizada por la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Nosotros estamos realmente seguros, al menos personalmente, de que la capacitación es lo más importante que puede recibir un trabajador y una capacitación que está dirigida al CORDEC con las funciones y el área de desempeño de cada uno de los trabajadores. Por eso creemos que era muy importante un curso de gestión pública y que esté al alcance de todos. El director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, Magister Javier Cabrera Díaz, felicitó a los graduados e instó a poner en práctica lo aprendido. ¿Han aprendido mucho? Sí. ¿Lo muestran los exámenes? Sí. ¿Lo muestran los resultados del curso? Sí. Pero si aprendes, aprendes y no lo aplicas en nuestra universidad, en tu centro de labores, es como aquel que ara y ara y no siembra. Y eso lo dijo un señor Platón. De igual manera, el decano de la facultad, Magister Carlos González Suárez, expresó palabras de congratulación. Esta parte administrativa es la parte más difícil de enseñar y lograr que se comprenda. Quizás nosotros, expertos en tecnología, no tendríamos problema con la tecnología, ¿no? Más aún, creo que estamos tratando de llevar a cabo el tema de cero papel, que también tiene que ver la parte administrativa, pero creo que el curso era necesario para dar un complemento de todos los nuevos conocimientos que hay. Por su parte, el rector de la decana de América, doctor Orestes Cachaibosa, se mostró satisfecho y comprometido con la capacitación del personal de la universidad. Me complace estar en esta ceremonia de capacitación en lo que es gestión pública. Este es un reto para la academia y tenemos que demostrar, como San Marcos, la primera universidad a nivel nacional, que sí estamos en la capacidad de poder hacer un entrenamiento, no solamente a los trabajadores de la universidad. Y hoy día se están graduando un 40% que son trabajadores de la universidad. Pero también tenemos la participación de otros trabajadores de otras instituciones del Estado. Y así desearía que todas las facultades también hagan lo mismo y sigan el ejemplo. Esta es una forma de decir, yo sí quiero el cambio, yo sí quiero adelantarme, yo sí apuesto al cambio, y yo sí apuesto a que mi institución, mi universidad salga adelante. Felicitamos a todos los participantes que culminaron con éxito este curso en pro de la mejora de la gestión en la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!